Buenas tardes, ahora les voy a describir a esta planta, le dicen fresa cimarrona, pertenece a la familia Rosacee y se llama Potentila aematocruz. Como observan aquí, nos faltó la raíz, pero es una raíz pivotante claramente. Vamos ahora a hablar de sus hojas, aquí están sus hojas, aquí observamos que en las hojas no tenemos una lámina, sino que tenemos varias láminas, entonces estamos hablando de una hoja compuesta. Aquí está una hoja compuesta, palmati compuesta, como las palmas de la mano. Aquí tenemos a su flor, esta flor tiene algo muy particular porque dentro de ella observamos una gran cantidad de pistilos, es decir, una gran cantidad de partes femeninas. Y alrededor tenemos también varios estambres, aquí tenemos el cáliz, el cáliz y la corola. Aunque aquí en el cáliz tenemos unas bractiolas que nos ayudan un poco, nos ayudan más bien a identificar la especie. Esas son hojitas muy cercanas a las flores, las bractiolas. Algo también muy particular de esta especie es que en la parte de abajo observamos hojas que también son compuestas, pero que no son típicamente palmati compuestas, sino aquí tenemos, las llamamos digitadas. Y observamos las estípulas, aquí en esta se observan claramente las estípulas, que son estas prolongaciones foliáceas que se ven aquí, que son estípulas. Ahora quedamos entonces a hablar de la inflorescencia. Ya les hablé un poco de la flor, una flor con muchos pistilos. Y como consecuencia nos darían muchos frutitos que vemos aquí. Estos son los frutitos que se llaman aqueños. Estos aqueños son, en el caso, algo más familiar para, de manera más común sería la fresa. La fresa entonces tiene, lo que tenemos arriba son frutos que se llaman aqueños. Y aquí están todos los aqueños en esta flor. Finalmente, algo que me interesa también es inflorescencia. Vean la disposición que tenemos, aquí una flor terminal. Aquí existe también esta otra flor terminal. Y después, aquí hay otra flor terminal que se subdivide, aquí hay dos subdivisiones. Esto es muy interesante porque estamos hablando de una inflorescencia que se conoce como cima, cima dicacio. Bueno, les comentaba a los estudiantes que luego a veces es difícil hablar de inflorescencias, porque no tenemos ejemplos muy claros. En algunas cosas, en algunos tipos de flores sí, pero en este caso, aquí tenemos una cima dicacia. Vean cómo tenemos esta terminal y luego se subdividen acá en otro tipo de flores que se van separando. Bueno, es originaria del sur de Canadá, casi todo el continente americano y básicamente se considera una maleza.